yeeey yee y aquí Riusplay y estamos en un nuevo Gameplay del Puc Mobile y estamos aquí con Víctor Hola Víctor ¿Qué tal? Hola Invictorina en PucMobile Hola Invictorina en PucMobile ¿Qué tal estas? ¿Dónde estas? Rius cuidado ¡No! Eeeeh Defiendo ¡Defiendo! Vamos a matar ¡Hola! Vale vamos a reventarlo Vamos reventarlo Pero Rius esperate No se porque no reconozco este mapa Este mapa, que es nuevo que pasa Oye, que haces aquí Es que estamos en el nuevo mapa de Libby Es que estamos en el nuevo mapa de Libby Es que estamos en el nuevo mapa de Libby Es un mapa dos por dos kilómetros Es una locura Es como más chiquitín Y solamente jugamos 52 jugadores en el mapa Y dura unos 15 minutos las partidas Tenéis el link para descargar el Pokémon en la descripción Vamos Ostros, me estáis salvando la vida Soy vuestra princesita Pues chicos, esta actualización sale el 14 de Julio Vale, y hay un montón de cosas nuevas Aparte del mapa de Libby Está un vehículo nuevo que es el Monster Track A ver si lo encontramos y podemos reventar con él Ah, si, Monster Track Si, si, armas nuevas como la P90 y la MK12 Aparte también tenemos disponible el Royal Pass Temporada 14, Spark the Flame Vale, y además de todo esto, a partir del 14 de Julio Tendremos tres modos de juegos distintos En el mapa de Erengel y Miramar Como por ejemplo, Estatua de Granada Pequeña Jean Shock, Granada Estatue O Camping del Estado Descubrid de que trata entrando al juego y jugando Que os lo vais a pasar Genial, te lo aseguro Vale, lo que iba diciendo Que en el mapa también hay una cosa que se llama Unas aguas termales Que lo que hacen es descargar la resistencia ¿Qué os parece? Pues que habrá que probarlas Hay que probarlas, hay que probarlas Hay que probarlas, hay que probarlas Totalmente ¡Rius! ¡Víctor! ¡Víctor, ven! Entra, entra, que te revivo Entra, Víctor ¡427, Rius! ¡Pero por qué se va! ¡Pero por qué se va! ¡Pinche Rius! ¡Que entres! ¡Que entres! ¡Que entres y te salgo aquí dentro! ¡Ahí fuera! Cuando te han disparado, claro ¡Pero que me han disparado desde el otro lado! Vale ¡Gracias, Timba, hombre! Sí, anda, salvalo tú Yo voy a buscar un arma para poder reventar aquí en el living ¡Que ven un coche! ¡Que ven un coche, Rius! ¿Un coche, dónde? ¡Un helicóptero! ¡Rius! ¡Un helicóptero! ¡Pache de combate! ¿Cuál helicóptero? Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Está en el cielo! ¡Está en el cielo! ¡Está en el cielo! ¡Está en el cielo! ¡Cuidado! ¡Aquí sale izquierda! ¡Aquí sale izquierda! ¡DISPARAMOS! ¡DISPARAMOS! ¡Eh! ¡Casi lo mato! ¡Casi lo mato! ¡Eh, caganata! ¡Ahí está! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Esta es! ¡Bueno, bueno, chicos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Pero que el Timba se lo lleva todo! ¡Eh, pero! ¡Pero deja algo! ¡Deja algo, tío! ¡Madre mía, qué ladrón! Oye, Víctor, ¿tienes muchas cosas, tú? No, no tengo nada de nada, solo una bendita ¿Y tú, Timba, tú tienes...? Vale Pues, ¿sabéis que aquí aparte...? ¡Ostras, cuidado! ¡Víctor, Víctor, Timba! ¿Estáis aquí? ¿De qué? ¡Chicos! ¡Vamos, vamos a estar! Chicos, venid, 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 venid Os voy a explicar una cosa muy guapa Vale, ahora que hemos muerto voy a aprovechar para explicarlo esto, ¿vale? Ven, 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 ven A ver, explica, 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 explica Es que es nuevo, es nuevo de la actualización y os lo tengo que explicar porque no tenéis ni idea, chaval Ni idea ¡Ey! ¡Que hay un tío! ¿Dónde? ¡Timba! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Olo! ¿Qué? Tengo un casco La P90, mira, la nueva arma, pillala, pillala A ver, a ver, a ver Esta es la Oh, chaval, madre La nueva arma, Rius Sí, nueva arma, pero sí Tenías la MK12, también era la nueva Pero sin munición Sin munición, no pasa nada Porque buscamos la munición Vale, chicos, ahora que, bueno, aunque ya hemos encontrado cosas Os voy a explicar una nueva cosa nueva de la actualización, ¿vale? Hay una cosa que se llama Superentrenamiento con armas Libic, ¿vale? Que cuando comienza el evento Las cajas con armas de pruebas Que empiezan a caer, ¿vale? Y las podemos coger en el mapa de Libic Parecido, parecido a Lucky Blox, ¿eh? Yo quiero Mira, mira Y esto te ha faltado presentarlo Pero ahora no lo puedes ver A ver, ¿el qué? ¡Ostras! Pero si lo he dicho, es el Monster Hunter Mountain Track De este guapo Lo dejamos, lo dejamos aquí Vamos a probar nuestro Monster Track A ver ¡Eeeeh! ¡Ostras! ¡Acelera, acelera! ¡Oye, no te quise aquí atrás! ¡Hasta luego, Víctor! ¡El puño de primera! ¡Ya, acelera! ¡Oye, no te quise aquí atrás! ¡Oye, Timba! ¡Ostras! ¡Tira, tira por ahí! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Voy a hacer eso, voy a hacer eso ¡Voy a hacer eso! ¡Voy a hacer eso! ¡Yo quiero rampear! Voy a hacer eso, voy a hacer eso ¡Eso! ¡Pero tú sabes conducir, puño! ¡Eeeeh! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, que te coge más carrerilla! ¡Que va, que va! ¡Con esto me sirve! ¡Que vamos a volcar! ¡No! ¡Ostras! ¡No, me cago en la leche! ¡He comido la pistola con los dientes! Vale, vale, vamos a intentar hacerlo bien Vamos a intentar hacerlo bien Vamos a coger carrerilla, ahora, Timba ¿Confías en mí? ¡Claro! No, no me fío Vale, Timba, si lo consigo, el Ryumba es real Y si no lo consigo, el Ryumba no es real ¡Me voy! ¡No! ¡Pero Timba! ¡Aaa! ¡Me voy! ¡Timba! ¡Víctor! ¡No, Ryumba! ¡Eeeeh! ¡Aaa! ¡Woooh! ¡No llegó! ¡Qué hay gente! ¿Dónde? Un... 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 ¡Pare de caídas! ¡En esta casa hay uno! ¡Aaa! ¡En esta casa! ¡Qué susto! ¡Aa! ¡Ha salido por ahí! ¡Vale! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Que un panadín! ¡Uuuuuh! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno, chicos! ¡Y yo otro! ¡Ey! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡No! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡No, Timba! ¡Vale! ¡Me han matado, Timba! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Tu musculitos! ¡Ayudándote! ¡Gracias, musculitos! ¡Eres el mejor! ¡Pilla este, Ryumba! ¡Eeeeh! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Pilla esta! ¡Pilla esta! ¡Pilla esta, loco! ¡Vale! ¡In la camisa! ¡In la camisa! ¡Pero ¿Dónde está? ¡Que me vuelvo loco! ¡Ya está! ¡Está muerto! ¡Me voy a coger las cosas! ¡Es la mejor arma del juego, eh! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡Que estoy recogiendo todo! ¡Vale! ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Tengo gente! ¿Qué? ¿Te gusta mi chupa? ¡Me he comprado una chupa! ¡Sí! ¡Venid chupa aquí también! ¡Corre, ven! ¡Aaah! ¡Quién ha muerto! ¡Quién ha muerto! ¡Yo! ¡Pero por qué mueres! ¡Musculitos! 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 ¡¿Dónde estás, Timba?! ¡Estás tuya, musculitos! ¡Me cagó en tu prima! ¡Voy a salvar a Timba! ¡Voy a salvar a Timba! ¡¿También, musculitos?! ¡Se ha caído, Rios! ¡¿Dónde está?! ¡¿Pero donde está el malo?! ¡¿Dónde está el malo?! ¡Escóndete! ¡Me cagó en tu prima! ¡Ostras! ¡Escóndete! ¡Escóndete! Aquí, aquí! Aquí! ¡¿Vale, chicos?! Os voy a salvar... ¡Lo voy a salvar! Tranquilidad, 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 tranquilidad ostras que no paro de dispararme pero donde esta alguien sabe donde esta matalo rius si venid venid no he muerto pero donde esta lo veo no vale esta a punto de morir voy a por el a por el confiar en mi confiar en mi no me queda otra no me ha matado me ha matado si venga vamos 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 a por ellos vamos a intentar ganar rius Timba donde estas? he visto que hay un poco lejos hay un tio por aqui cerca Timba ya esta muerto no hay que salvarlo rius vamos a salvarlo ahi viene tu musculito Timba ahi viene tu pollito muchas gracias tu pollito va también a por ti Timba que no se vaya como se pega como se pega con a paliza yo le doy yo le doy a paliza disparan disparan ahi arriba ahi estamos vamos 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 siempre confia en ti rius siempre verdad claro no deje de confiar todo este rato si 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 a verlo haylo lo veo lo veo lo veo lo veo se esta pegando todo el mundo vamos 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 a verlo haylo disparen disparaad fuegoo loco dale rius no pares rius estoy disparando toma toma matalo como si fuese el mayo rius como si fuese el mayo a por el waaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa que no que te van a matar t4 estas loco porque le matas pelar toma uno muerto wuuu hola pues si ha matado a uno pesado eh eh suenan mucho disparos voy 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 coge la escopita la escopita detrás 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 te ayudo te ayudo te ayudo Riusplay vale lo he matado lo he matado lo he matado ese es mi victor este es mi victor por el equipo lo que haga falta ese es el victor que yo quiero ver En el equipo ¡Eh! Detrás, 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 detrás ¿Detrás de quién? Detrás nuestra, Timba Detrás de nosotros ¡Vale! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Eres ese, mi Rius! ¡Eh! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¿Detrás de quién? ¡Uh! 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 ¿Dónde? ¿Detrás de quién? ¡Uh! ¿Dónde? ¡Ostras! ¡Sí está detrás, sí! ¡Pero detrás de dónde! ¡Pero Timba, no! ¡Ya la veo! ¡Tío, que me matan, que me matan, que me matan! ¡Está ahí! ¡Detrás, detrás, 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 detrás! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Lo ha tirado, lo ha tirado! ¡Lo ha tirado, lo ha tirado! ¡El Timba, madre mía! ¡Vamos, ya! ¡Eh! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¿Dónde? ¡¿De quién?! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Otro más! ¡Esa es el Víctor! ¡Madre mía, qué equipazo somos! Ya está, ya no me voy a volver a decir detrás ¡Vamos! ¡Corre, revíjame, Timba, revíjame! ¡Yo te revivo, yo te revivo, Rius! ¡Sin mí no eres nadie! ¡Míralo! ¡Cuidado, Timba, que viene! ¡Cuidado, Timba! ¡Corre, levóntate! ¡Me cago en tu prima! ¡Te ha pesado el culo! ¡Te ha pesado mucho el culo! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Me ha vuelto a matar! ¡Noooo! ¡No! ¡Ya me vengo! ¡Cuidado, Timba! ¡Timba, por qué! ¡Por tu culpa, pollo, inútil! ¡No! ¡No!